...una inversión de 3.600.000 pesos para la construcción de lo que va a ser nuestro centro de atención de denuncia. Esto lo habíamos comenzado hace aproximadamente, hace dos años atrás. En octubre del año pasado, con el Ministro y con Juan Cruz Cándido, se toma la decisión de llevar adelante uno en la ciudad de Villa Gunción. En total hay 30, 31 en toda la provincia. Y desarrollar este en la ciudad de Villa Gunción era llevarlo adelante en un lugar que pueda ser un lugar estratégico y que de alguna manera podamos llegar todo ese lugar, que va a ser en el barrio Fonavi, donde hoy funciona la comisaría. Ese va a ser un espacio que va a funcionar de 8 de la mañana a 8 de la noche, los cuales van a estar a cargo de civiles profesionales, los cuales van a ser consensuados con el colegio de abogados de la ciudad de Villa Constitución. Pero lo bueno es que en este espacio de denuncia, uno va a poder hacer denuncias de distintos tipos de denuncias, de una denuncia penal hasta una denuncia por situaciones tal vez de menores características. Pero también posibilidades de certificados, posibilidades de otras situaciones que muchas veces se hacen de aquí, desde la unidad regional, por hacerlo de ese espacio, de ese lugar. A nosotros eso nos permite también que muchas personas acerquen denuncias que muchas veces nos llegan a la policía o que nos llegan a la justicia, a la fiscalía, y nos permite poder de alguna manera detectar mayor cantidad de situaciones. Estos centros de denuncia han dado muy buen resultado, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en los modelos que se han copiado de otros lugares, en los cuales la persona va, habla con un profesional, ese profesional es un civil, es decir, que no tiene un compromiso directo con la justicia, no tiene un compromiso directo con la seguridad. En el espacio donde uno llega, es un espacio totalmente agradable, un espacio el cual es vidriado, donde uno puede ver al personal trabajando, donde puede tener de alguna manera una mayor comodidad que estar en una habitación donde de alguna manera está llevando adelante algún tipo de declaración. Y también se lo va a ayudar a la persona, en el caso de hacer una declaración o en el caso de hacer una denuncia, en poder de alguna manera en esa denuncia dejar la mayor cantidad de datos como para esclarecer cualquier situación que haya esa persona padecida. Es decir, para nosotros importante, importante también lo que hablaba con el dueño de la constructora, donde le solicitamos que la mano de obra sea de aquí, de la ciudad de Villa Constitución. Nos dijo que sí, que el 100% del personal, salvo el personal jerárquico, todos los ingenieros, lo van a traer ellos como empresa, el resto va a ser aquí, van a contratar a alguna empresa para que lleve adelante la obra. Y estamos hablando de una inversión importante, 3.600.000 pesos, que va a ser parte también un 50% nuevo y un 50% de refacción de lo que tenemos y va a pasar a unificarse también con nuestro centro de salud. Es decir, que en ese espacio va a haber un espacio unificado en todo lo que es la cartelería, todo lo que es la marquesina que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, teniendo un espacio en común. La atención en el sistema de salud y la atención en el sistema de denuncias a través de cualquier vecino que quiera, ya decir, espacios amenos, espacios integrales, donde cualquier vecino pueda hacer una regresión, puede retirar un certificado, distintos tipos de gestiones que muchas veces debe hacerla aquí o en tribunales o en fiscalía directamente allá. Un lugar estratégico donde todos podemos llegar, el centro de la ciudad, queda tanto a la misma distancia de talleres que de barrio Luzuriaga y también como si lo tomamos de los distintos extremos de la ciudad. Así que muy buena, y muy buena la iniciativa del Ministerio de haber escuchado esta iniciativa y de haberla llevado adelante. Por eso agradecido con nuestro Ministro Maximiliano Bollaro, pero también más agradecido con nuestro Gobernador Miguel Lifchin por haber firmado hoy y haber llevado esta licitación adelante. Gracias por ver el video.